El nuevo Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana va a mejorar su gestión adaptándola a las demandas legislativas, medioambientales y sociales. Con esta iniciativa se definirán nuevas actuaciones para reducir la generación de residuos, además de implantar formas de gestión más modernas. En la presentación de este proyecto en la Val d'Uso, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha destacado que el Consejo pretende abordar la gestión de los residuos de una manera más dinámica, incluyendo la valorización energética como una medida más de gestión que permita reciclar, reutilizar y transformar el excedente en energía y con emisión cero de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Lo que presentamos es un nuevo instrumento al servicio de toda la sociedad valenciana, que lo que nos pide es, oiga, sea usted eficiente en cuanto al tratamiento y eliminación de residuos, y no olvide que lo más importante es ser respetuoso con el medioambiente. Desde 1997, la Generalitat realiza campañas de sensibilización y educación ambiental para que los ciudadanos depositen los residuos en los más de 48.000 contenedores selectivos que se encuentran repartidos por toda la comunidad valenciana. Con este nuevo plan integral, la comunidad se acerca a la Directiva Europea de lograr el vertido cero, reduciendo al mínimo la cantidad de residuos que se depositan en los vertederos.